¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale y como estás viendo en la miniatura y en el título hoy os traigo una apertura de cajas, de las nuevas cajas de Clash Royale que han implementado esta semana y aunque tú el vídeo lo estás viendo hoy viernes, este vídeo está siendo grabado desde comienzo de la semana así que bueno, vamos a abrir estas nuevas cajas que acaba de implementar Clash Royale y para eso hay que ir cumplimentando una admisión, entonces cada día voy a hacerme una partidita vamos a conseguir una cajita en total, 5 cajas, dime si crees que va a salir algo de primeras, como estáis viendo, me falta una partidita en el modo competitivo creías que iba a ser fácil desbloquearla, pues de eso nada, el cubito de la suerte a ver, el objetivo, hablando claro y hablando sincero, es simple y llanamente conseguir una cajita épica está guapísima, entonces el vídeo será largo pero vamos a abrir algunos cajas guays intentaré traeros más recopilaciones de cajas de estas nuevas cajas, no sé cómo llamarlas cajas de la suerte podríamos llamar estoy jugando un poquito más random porque tengo aquí el cafelito y quería entretener al enemigo mientras hacía un pequeño sorbito, sorbet conmigo el rico cafelito, cuidadito aquí con los handers manders vamos a destruir esto, voy a soltar aquí una mosqueterita eso me ha hecho bastante pupita, tengo que decir pero bueno, defendemos más o menos, menos que más, tengo que decir pero defendemos más o menos y decir que oye, lo de las cajas me tiene ahí un tanto intrigado realmente de cómo va a funcionar en la comunidad no te engaño de que no sé si es una superidea o es la peor idea de la historia soy muy sincero vamos a dejarle al rival que juegue porque bueno, yo me pongo muy nervioso cuando tengo poco elixir entonces si jugáis conmigo, pues diréis como que te pones nervioso al tener poco elixir así que voy a soltar mi esqueletito gigante a ver lo que hace él que supongo que sacará a su principito en algún momento vale, voy a soltar mi ejercitito de tres esqueletos sobrecargando y mire, voy a soltar la mosquetera porque quiero hacer ahora un ultra push con globo, vale lo voy a intentar, vale, el suelta al principito voy a soltar la bola de fuego ya porque la habilidad ¡ay! ¡qué maldito! bueno, me lo voy a cargar igualmente vamos a meter ahí presión tengo, pues creo que tenía la... oh, wow, voy a soltar el minero aquí para defender vale, esas arqueras son un problema son un arma de destrucción masiva y no vamos a poder con ninguna ¿es un problema? es un problema lo bueno es que ya ha soltado lo que viene a ser el tronquito entonces, ¡ahora puseo a la...! bueno, la verdad me esperaba poder hacer algo más pero... pero como siempre vale, suelto el globo bombastic en el cual confío a muerte si tiene unas arqueras las lanzo con balas de fuego vamos a tope con la gope un golpecito del globo un golpecito, perfecto un golpecito del globo y un par de la mosquetera que han entrado que flipo en colores la verdad, está bastante guapo voy a soltar esto perfecto, me hace el predict y yo te suelto esto que no te lo vas a ver venir te meto mucha presión y yo voy con esto, ¿vale? vale, él me acaba de hacer lo que viene a ser un hijo a 15 segundos entonces ¿tengo miedo? tengo miedo ¿tengo miedo? tengo mucho miedo no te voy a engañar no te voy a engañar de que puede que me haya ganado este señor voy con bola de fuego se conf... se confia ¿cómo me ha hecho lo del terremoto sin que me lo viera venir? pero bueno, vamos a por la primera cajita de el lunes madre mía que ganas tengo de que el vídeo me dure 250 minutos vamos primera cajita de todo el canal cubo de la suerte dámelo vale, tengo otra oportunidad de uno vale, no ha pasado nada dos no ha pasado nada tres no ha pasado nada Dios mío me da 20 fragmentos comunes vamos a por el martes segundo día en el reto de abrir cajas de... bueno aquí nuestro amigo Clash Royale así que vamos a la partida del día para desbloquear la cajita especial por mi parte es verdad que han puesto ahora nuevas misiones pero lo estoy pasando un poco mal porque además te dice gana una partida y te digo ¿cómo que gano? por supuesto no le he dicho eh... buena suerte ni buenos modales soy un poco despreciable tengo que decir y ya digo estamos a segundo día quedan varios días todavía espero que os esté gustando el formato de la serie si os gusta el de 5 pues podré traer de más días esos 100% esa descarga ha sido un poco bastante mala tengo que decir aunque el minero ha hecho un gran trabajo y va a hacerle bastante daño a la torre cosa que bueno no me esperaba así que vamos a esperar a que el minero haga su trabajito que se lo pase bien aunque me acabo de dar cuenta de que estoy jugando al modo competitivo cosa que no me hace especial ilusión aún así pues nada pues nosotros seguimos dándole seguimos curtiéndole a la práctica no tengo para defender aquí así que voy a hacer esto voy a hacer estos esqueletitos por aquí y más o menos hemos defendido más o menos bueno ahora menos que más la verdad voy a poner aquí a la mosquetera que creo que va a poder defender más o menos bien incluso eso está muy bien porque ahora la descarga elimina a esos a esos señoritos y esa torre está ya out está fuera está caputo está eliminadísima le hemos hecho bastante daño a las dos torres como en el señor de los anillos cosa que me alegra porque soy un señor mayor le destruimos la madre mía está está fuerte lo que acabamos de hacer está bastante strong lo único malo es que la torre débil que tenemos es la del lado contrario entonces bueno veremos lo que podemos hacer de momento suelto mi esqueleto gigante porque es lo que a mí mi amigo Benny me ha enseñado hostia eso tiene que ser duro voy a poner esto por aquí a ver qué tal vale voy a soltar esto por acá y más o menos vamos a defender yo diría que bien vamos a soltar una mosqueterita apoyando por aquí si suelta a la lanza fuegos pues vale esto me parece impresionante lo que acabamos de lograr aquí vamos a soltar un segundo esqueleto gigante con mucha 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 presión voy a soltar aquí el minero para que haga pupita y unos esqueletitos fíjate el minero que les está haciendo más pupita todavía madre se te está complicando un poco amigo rival y enemigo bien jugado te voy a soltar un globo por aquí te voy a soltar otra mosquetera yo diría que el rival se acaba de rendir permitiéndome coger mi segunda cajita del día madre mía jamás me esperaba poder ganar a la primera los duelos de Clash Royale la verdad no me lo estoy creyendo así que dicho esto vamos a por la segunda cajita por favor dame algo cajita por favor cajita cajita no me da nada no me da nada tío nos sale segunda caja común 1500 de oro nada vamos a por el tercer día tercer día consiguiendo la caja de Clash Royale a ver si hoy la suerte nos acompaña un poquito y diré que no tengo mucha fe en que nos salga algo ya llevamos dos días hoy es el tercero está siendo la verdad una señora odisea pero una odisea madre mía Samuel que palabras de señor mayor utiliza mira que peinado fresh me han puesto el día de hoy y el señor ataca por los laterales diciendo bueno hay que intentarlo pero lo que no sabe es que vamos a pusear con la fuerza de un tifón como suele decir la canción aquí haciendo madre mía se me está yendo la cabeza esto de grabar vídeos que duran una semana me duele en el cocorito no hemos sido capaces así hemos matado a su brujita hemos defendido ahí más o menos bien y nos sale con una princess que voy a eliminar sé que es un mal gasto pero la bolita de fuego aquí creo que nos conviene a no ser que saque algo ve el dañito que va a hacer la mosqueterita perfecto 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 bien su torre mitad de vida yo listo para el combate el nivel 10 cosa que me alegra encantidubidubida voy a soltar aquí el ejército de esqueletos podría tragar daño podría pero creo que no es lo ideal la verdad suelto el esqueleto gigante y me quedo sin elixir el que me viene con esqueleto con esqueleto sí con gigante eléctrico cosa que es una de las minis iba a decir una de las unidades que más odio de todo el juego pero con todo todo la fuerza de los mares yo la odio entonces esto por aquí voy a soltar los esqueletitos por acá vamos a ver wow viene con viene con todo es decir ha dicho a mí a mí me dejas tranquilo que voy a por ti entonces hemos defendido más o menos menos que más pero más o menos perdemos al esqueleto ahí y defendemos comiendo un poquito de daño por supuestísimo repito la jugada al límite yo creo vale la mosquetera un golpecito vale un golpecito me vale y me convalida quedan 50 segundos es el que va a salir con todo voy a soltar un globo bombástico por el lado derecho para meter presión ¿por qué? pues porque se me va la cabeza voy con el esqueleto gigante el esqueleto gigante él vale no hay ningún problema el sort el sortar aquí esqueletitos creo que lo único que me va a servir es para para que se entretengan con él voy a soltar la bola de fuego la bola de fuego que quiero que elimine al gigante me empieza a poner nervioso la verdad me empieza a poner nervioso hemos defendido bastante aceptable suelto el minero para meter un poquito de presión parece que comento sabiendo que hago pero no lo sé voy a soltar una mosquetera para que pegue a su princesa nuestro minero que está diciendo el amamaya como a mí me gusta vamos a sufrir un poquito no sufrimos gracias al esqueletito gigante madre mía otro gigante eléctrico que viene a destruir nuestro sueño voy a soltar la bola de fuego yo directamente ahí porque quiero que el minero lo elimine por favor minero elimínalo que vamos a perder minerito protege por ahí como puedas esto por aquí suelto esto por allá suelto esto por ahí y ganamos no me lo creo to the first one to the first one madre mía y vamos a abrir la tercera caja de la semana madre mía está siendo una semana bastante caótica así que cajita tercera caja de la semana por favor dame algo oh ya ha evolucionado tercera tenía que evolucionar tenía que evolucionar va a ser especial ¿no? va a ser especial bueno ha sido especial ha merecido la pena pues de momento bueno 50 50 comodines especiales y no las puedo utilizar para nada está bien vamos a por el cuarto día día número 4 consiguiendo la cajita sorpresa de Clash Royale de momento llevamos dos comunes una especial así que vamos a por nuestra siguiente caja y bueno la verdad es que no tengo muchas expectativas de la caja como he dicho tenemos aquí a un rival que se llama Mohamed Egyptian Heroes perfecto maravilloso increíble yo salgo con mi puseo máximo extremo como diría el general máximo Beridio de Roma suelto por aquí a mi a mi masquinote para ver si podemos matar a su maguito de fuego que me parece que no pero si puedo seguir complementando con una bolita de fuego que va a hacer mucho dañito aquí más la bombita limpiamos y la mosquetera va a hacer un poquito de daño voy a soltar los esqueletillos por si me soltara alguna cosa maquiavélica y así ciclarlos y bueno ha soltado ha soltado una cosa maquiavélica las cosas como son entonces prefiero comer un poquito de daño voy a soltar el esqueleto gigante para poder defendernos un poquito la verdad y el rival hace creo que la combinación que más odio odio de verdad a lanzafuegos con mi vida la odio a límites insospechados mira los esqueletitos que van a llegar a hacer algo de daño estoy sorprendido que hayan llegado tan lejos y el esqueleto gigante que ha llegado a torre es decir yo creo que ha sido torre por torre más o menos más o menos mi gente y ha defendido bien ha defendido bastante bastante bien lo que pasa que mira el daño que va a hacer el esqueleto gigante vamos a preparar porque ese señor viene a tope soltamos los esqueletillos ya lo tenemos recicladísimo de la muerte el rival sigue teniendo ventaja eso es totalmente cierto y va a soltar el esqueleto gigante ya por lo tanto no voy a anda no ha soltado el esqueleto gigante volgame bueno puede que haya colocado ese gigante un poquito mal puede ser puede ser vale no salpica no salpica porque lo que salpica hace pupa voy a soltar el globo bombastic para que él suelte a su maldita lanzafuegos odiosa que además creo que la tiene evolucionada ya suelta ahí el hielo porque supongo que no tenía para defenderla y yo suelto una fireball con la fuerza de los mares para que llegue mi esqueleto gigante y poder echarle la torre abajito al límite estoy flipando in the landing con lo malo que soy voy con la mosqueterita un poquito por aquí perfecto me ha salido la jugada voy con el mosquete uy 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 cuidadito aquí necesito que la mosquetera mate a ese globo porque va a hacer daño además creo que nos deja a 100 de vida tenemos que hacer el pusheo de la muerte porque el rival ha ido con todo voy con el globo bombastic que no me asusta nada además voy a soltar unos esqueletitos que madre mía que bien han entrado han entrado espectaculares nadie lo sabe excepto yo madre mía el mago de fuego que iba a caer por aquí madre mía la jugada que me acabo de sacar de la puntita de la nariz y por favor dime que no la hacemos no la hacemos no la hacemos no la hacemos mira los esqueletitos perfectísimo vamos a por la cuarta cajita de la semana madre mía del señor que fresco que rico nudo que que incredible madre mía cajita número 4 de la semana estoy loquísimo venga dame una especial 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 otra vez bueno mira dos normales y dos especiales que me vas a dar el día de hoy 50 comodines especiales porque es una caja especial bueno vamos a por el quinto estamos en el último día el día de viernes por fin con la última partidita madre mía una semana jugando a ver lo que sale en la última cajita venga que quiero mi cajita quiero la caja final de la semana por favor yo te lo pido Samuel hoy no tienen las luces de atrás no lo vais a creer pero se han quedado sin pila y sin batería y tengo que recargarlas entonces que vamos a hacer pues nada pues celebrarlo como buenas persianas que somos entonces el pavo con ese maguito de hielo me ha hecho extremadamente feliz por la bolaza de fuego que le acabo de meter en todo el pechamene vale eso ha estado muy bien prefiero comerme el daño del caballero porque le tiramos torre que eso está cantidubidubidad vale vamos con el oh wow vale eso no me lo no me lo vi venir vale perfecto 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 cuidadito aquí me voy con la descarga y más o menos más o menos defendemos no sé cómo me ha salido pero me ha salido la jugada no te quiero engañar ahora bien ahora bien el tema lo interesante aquí es que le hemos tumbado una torre relativamente fácil gracias a una bola de fuego que ha entrado como como un jame jame ha de son goku entonces voy a soltar el esqueleto gigante la verdad el lanzarrocas es un personaje que da relativamente miedo y bolaza de fuego vale mira suelto por aquí la mosquetera no sé cuál de los dos va a golpear debería pegar a la princesa perfecto el lanzapiedras que de milagro uy 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 a ver si puedo perfecto bueno y la mosquetera que se va a cancún bueno no era lo ideal no era lo ideal pero seguimos defendiendo y queda un minuto 18 entonces vamos a guardar un poquito de elixir la mosquetera que pega un par de tiros frescos increíbles y maravillosos el rival que va a seguir puseando la torre que tiene débil es decir no no necesitas otro porque voy a tirar el minero aquí porque no tengo otra cosibiri vamos a esperar a ver lo que decide lanzar él yo voy a soltar un esqueleto gigante un poquito al ladete voy a soltar la bola de fuego aquí porque si la mosquetera que va a venir por aquí y ahora voy a soltar un ejercito de esqueletos vale el ejercito de esqueletos más que nada para entretener una descarguita muy importante que entra maravillosamente y la bombita del esqueleto gigante que va a hacer el daño maravilloso me he equivocado me he equivocado ay que me he equivocado lo he hecho en orden al revés bueno se ha hecho lo que se ha podido está haciendo daño a la torre me estoy poniendo muy nervioso suelto el minero quedan 20 segundos el rival que puede tener algún arma secreta de destrucción aquí está su arma de secreta de destrucción vamos con el ejercito de esqueletos que está defendiendo increíble 10 segundos si gano esto no me lo voy a creer voy con el esqueleto gigante me cago en 10 4 3 no me jodas no me lo puedo de creer tío no me lo puedo de creer no tenía la descarga no tenía la maldita descarga ahora después tenemos que empezar a pelear otra vez ay dios mío de mi corazón yo es que no estoy para estos trotes ya no estoy para estos trotes maldita sea venga vamos con el ejercito de esqueletos por aquí voy a soltar al esqueletillo gigante por acá esto por allá voy a soltar una descarga para eliminar a esos a esos malditos el rival que va pues básicamente con todo voy a soltar el minero soy minero voy a soltar el ejercito de esqueletos porque sabía que iba a salir con eso a ver si podemos eliminarlo medianamente fácil voy a soltar la mosquetera porque me estoy poniendo realmente nervioso ahora si suelto aquí mi ejercito de mini esqueletillos que se van a multiplicar como si no hubieran mañana él va a tener que soltar lo que sea que tenga suelto el minero por aquí vale pues lo que sea que tenga es un lanzarrocas de la muerte y de la destrucción yo aquí le voy a pusear con un globo bombastic que seguro que no se espera porque soy una máquina de destrucción masiva suelto una bolita de fuego porque no le temo a nada pum a ver si pega una perfecto ha pegado una él ha venido y ha pegado con otra maldita sea suelto el ejército de esqueletos no había visto que ese señor me lo había sacado ahora si tengo una descarguita aquí para sacarte por acá perfecto defendemos más o menos voy con una bola de fuego aquí una mosquetera maldita sea maldita sea maldita sea y ganamos al milagrísimo madre mía durante un microsegundo he dicho bien dicho esto por fin lo hemos conseguido la última caja de la semana amigos míos hemos tenido dos cajas normales dos cajas especiales por favor después de una semana jugando dame algo diferente dame algo diferente dame algo diferente bueno pues chicos después de una semana jugando obtenemos una verdadera basura una verdadera basura dios mío por qué me hace esto Brawl Stars Brawl Stars Clash Royale en fin chicos espero que os haya gustado ha sido un vídeo que bueno hemos tenido que trabajarnos bastante lo bueno es que soy consciente de que las cajas son un papón es decir si te tocas la legendaria seguro que es maravillosa pero chicos una semana para absolutamente nada y en Brawl Stars te están regalando entre 3 y 6 diarias tío es que no tiene ningún maldito sentido así que dicho esto chicos espero que os haya gustado este vídeo tan especial con su trabajo con su esfuerzo y nos vemos en el vídeo de mañana bye bye